En realidad yo lo que estoy haciendo es participando como oyente de las que puedo ir, a las que fuimos invitados, estoy escuchando a algunos compañeros que ya están en la junta y más o menos así ir aprendiendo bien el reglamento, que nosotros, yo por lo menos el trabajo de Edil no sé cómo es o no sabía cómo era, simplemente lo veía afuera. ¿Y ahora cómo te imaginás dentro de la junta? Dentro de la junta, bueno, con mucha ansiedad, queriendo poder aportar nuestro granito de arena, soy una ciudadana más de las que quieren estar ahí para participar, antes lo veíamos de afuera y esto a mí me llena de ilusión. De los temas de mi interés, uno, el que más me interesa en realidad es el de cooperativismo. Yo por ser partícipe de una cooperativa de vivienda, me interesaría que estuviera más la intendencia en sí aportándole a las cooperativas lo que necesitan para poder salir adelante. Si bien las nuevas se están formando, bueno, pero que tengan como, ¿cómo te puedo decir? Como que le asesoren más en cuanto a IAT, a que el cooperativismo se hace entre todos y no lideran simplemente dos o tres personas. Eso es lo que a mí en sí más me interesa que estén ahí. ¿Y otros temas a nivel social tal vez? Sí, puede ser el deporte, la integración, integrar más a los niños que capaz que quedan como fuera del deporte, que son de hoja visión o ese tipo de cosas también me interesan.